¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mía! ¡Acabo de parar el coche! ¡Guau, mío! ¡Es un cristal de poder! ¡Ja, ja! ¡Eso va a dejar señal! ¡Encanto los planes salgan bien! ¡Scrunch está en el caso! ¡Pico como una abeja! ¿Quién es el amo? ¡Crunch es el amo! ¡Bien! ¡Vosotros, idiotas, os queráis sin nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos, abuelo! ¡Un poco de azúcar para mí! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Sí, un poco más de oro para Crunster!